Muy buena gente, ¿cómo estamos? Y nada, estoy bastante contento Estamos aquí en la World Cup de Andorra Y hoy estamos a sábado, ¿vale? Tenemos planning de ver La final, tanto de chicas Y chicos, que va a empezar más o menos A las doce y media, una del mediodía Y nada, estamos aquí Arriba en la más sana, Jan Vamos a presentar un poquito A los integrantes de hoy Aquí tenemos a mi buen colega Que se petó aquí la clavícula Pero bueno, a Jan Aquí tenemos al buen Kim El buen Roca, que nunca Es de la SEU y nunca ha venido Al va a ir para Andorra, tío En plan, ¿qué cojones, tío? Me da miedo, me da miedo Y aquí tenemos A Ignacia, la buena filmmaker Que viene desde Chile A ver la Copa del Mundo Está pegando bastante, bastante fuerte El sol Así que Me he pillado gorrito aquí De la Copa del Mundo Pim, pam, tres euritos Y he dicho, adjudicado Normalmente Desde este punto Anteriormente se hacía La Copa del Mundo Hasta abajo a Andorra Y ahora han cambiado Y han puesto todo el circuito Arriba del todo En el pic del cubil Este 2022 Un circuito totalmente nuevo De descenso Así que He costado Aquí siempre Buen rollo Esto es lo que mola Así que nada Nos tocará subir ahora Por el telesillo Hasta Cubil Y a ver que se cuece En el nuevo circuitito Vamos a hacer buenas tomitas Así que Vamos a darle gente Tenemos aquí a Nino Subiendo por ahí Ahora ya los de rally Están haciendo Sus entrenos oficiales Del sábado Preparando un poquito De descenso Ya va bajando La primera chica Por ahí Aquí son las carpas Donde normalmente Todos los corredores Se empiezan a calentar Un poquito Para darle bien duro En la bajadita Están calentando Las siguientes chicas Que van a salir Para salir bien Motivada Con ganas ¿Qué te la quedan? Siete segunditos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eres un minuto! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Lévo! Ahora, ahora ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!